Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Vamos con Apuesta Quiz, señoras y señores. Antes quiero saludar a Aida Guadalupe allá en Guaynabo City. Aida Guadalupe allá, saludos a Poche también. Muy bien. Bueno, yo tengo, señoras y señores, Apuesta Quiz, 200 dólares gracias a Direct TV. Óyeme, imagina convertir tu sala o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Pues con Direct TV, si puedes, disfruta de las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Además, a partir de este mes, aprovecha los nuevos canales Estrella TV y Link TV. Suscríbete al Entertainment Combo de Direct TV, que por 52 dólares con Ivo incluido tienes conexión a dos televisores, servicio HD DVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos y acceso a Direct TV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 con Ivo incluido, sin sorpresas en tu factura. Más instalación en 48 horas, garantizado. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a Direct TV, enfocados en tu entretenimiento. Aquí tengo dos chicas. Luz, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde viene? De Yabucoa. De Yabucoa. Y aquí tengo a Brenda, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde viene, mi amor? De Yabucoa. Me gustaría dar un saludo. Muy bien, dale. Sí, me gustaría saludar a mis hijos que están en los Estados Unidos, me están viendo en estos momentos. Yo soy Shakira. Perfecto. Y a la Corporación de Amante Llave Cosar allá, que trabajo con ellos. Súper, qué bueno, qué bueno. Bueno, Brenda y Luz, vamos a comenzar rápido. Esto se llama Puesta Quiz. Yo le voy a regalar 200 dólares alante. O sea, que ya tienen 200 dólares. Pero yo le voy a hacer unas preguntas y por cada pregunta ustedes van a apostar 40 pesos. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo los 40. Si no, se los doy a Ivana. ¿Está bien? Brenda, apuesta 40. Vamos con la primera pregunta. Viene. Comenzó la apuesta quiz. Jueguen en su casa. Primera pregunta. Shak. Dice por aquí. Primera pregunta. Ten pendiente todo el mundo. Ready. La primera pregunta. Recuerden, Luz y Brenda, que ustedes se pueden ayudar mutuamente. ¿Está bien? Dice, ¿en qué estado de los Estados Unidos se llevará a cabo este jueves por Telemundo la ceremonia musical de los Latin American Music Award 2022 a Florida de Nevada, C, California? ¿En qué estado de los Estados Unidos se llevará a cabo este jueves por Telemundo la ceremonia musical de los Latin American Music Award 2022 a Florida de Nevada, C, California? La A. La A, Florida. ¿Y eso es? Incorrecto, es en Nevada, ya. Vamos con 40. Brenda, apústate, Brenda. 40 más. Próxima pregunta, vámonos. Ahí está. En la película Hércules del 97, ¿cuál de estos puertorriqueños hace la voz de Hércules en el doblaje al español? A, Ricky Martín, B, Chayán, C, Braulio Castillo. La A. La A, Ricky Martín. ¿Y eso es? Correcto, le devuelvo los 40 para atrás. Luz, de los 40 tuyos, apústate aquí 40 más. Vamos allá. Apuéstalo, Luz. Próxima pregunta, viene. Dice, en la película china titulada, ajá, ¿qué deporte combinan con las artes marciales? A, baloncesto, B, tenis, C, soccer. Siu, Lam, Yu, Cao. ¿Qué deporte combinan con las artes marciales? A, baloncesto, B, tenis, C, soccer. La B. La B, tenis, ¿eso es? Incorrecto, era la C. Brenda, ponte 40 más. Apuéstate los 40. Vamos para la próxima, dice. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película italiana titulada? La Pazza, la Pazza, la Pazza, la Pazza. ¿Cómo? La Pazza, Joy. A, con B, D, A, B, acción, C, drama. La A, la B o la C, Brenda? Paul, Luz. La C. La C, drama, eso es. Incorrecto, era la A. Apuéstate 40 más, Brenda. Ay, ay, próxima. ¿Cuál de estos artistas tiene más nominaciones en la ceremonia de Latin America Music Award 2022? A, Karol G, B, Bad Bunny, C, J Balvin. La B. La B, Bad Bunny, eso es. Correcto, le devuelvo a los chavos para atrás. Y se acabó la apuesta aquí. Vamos a ver cuánto hicieron, Luz. 20, 40, 60, 80, 90, 100. 120, 140, ahí está, 140, Brenda. Felicidades, mamá. Felicidades, gente. Brenda, nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. Y los próximos, los saludos de Tatín, llévate la compra y el Mago MC. Esto de Puerto Rico gana, disfrútalo, disfrútalo. Báilalo, 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 báilalo.